DJ KOKOKOKOKKOALA Desde San Luis Potosí México DJ KOALA A nadie le interesan ya los sentimientos, como los unicornios, van desapareciendo, amar es hoy tan fácil, solo es cosa de un beso, un amor como el nuestro, no debe morir jamás. Amoros como el nuestro cada vez hay menos, en los muros casi nadie pinta corazones, y a nadie se promete más allá del tiempo, en sábanas mojadas hablan las canciones, como Romeo y Julieta, lo nuestro es algo eterno, estar enamorado, es darse por completo, un amor como el nuestro. No debe morir jamás, DJ Koala. Como los unicornios, van desapareciendo, amar y ser amado, es darse por completo, Un amor como el nuestro, no debe morir jamás. DJ Koala. Amores como el nuestro, se encuentran hoy ya menos, este amor que nos brindamos, merece la eternidad, por ser tan puro y sagrado, no debe morir jamás. Amores como el nuestro, se encuentran hoy ya menos, amor como el nuestro, se encuentran hoy ya menos, Como ella menos Es cosa ya de tonto O es que ha pasado de moda Aquel que da serenatas O aquel que regala rosas DJ Coca-Cola Amor es como el nuestro Se encuentra hoy ya menos Amor es dar por completo Todo lo que siente el alma Es entregarse a la vida si es necesario Del amor nadie se salva Y eso es así DJ Koala